¿Tenemos una llamada? ¿Al programa? ¿Seguro? ¿Ah? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Diosdado. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Diosdado. ¡Me escucho fuerte y claro! Un gran abrazo, camaradas, hermanos, hermanas, y a todo el pueblo de Venezuela que me escucha. Se estaba viendo el programa, siempre tan actualizado, tan interesante, tan picante, el programa de hoy. Un saludo a toda la gente presente. ¡La gente! Un abrazo solidario, firme. Y a saludarte, que conversáramos un rato. Tan emocionado, vale, cantando. ¡Vamos, patria! Digo yo, ¡vamos, patria! ¡Vamos, patria! ¡Vamos, Venezuela! ¡Vamos! ¡En batalla! ¡Máxima moral, máxima unión, máxima espiritualidad cristiana! ¡La resistencia, de lucha! Bueno, Diosdado, aquí, en primer lugar, quiero saludar a través de tu programa y a través de los distintos medios de comunicación, las redes sociales, a través de los WhatsApp que la gente intercambia, saludar a través de todos los medios de prensa al pueblo de Venezuela y declarar mi admiración por este espíritu de resistencia y amor que el pueblo siempre tiene, pero de manera especial, que nuestro pueblo, que las mujeres venezolanas, que los trabajadores venezolanos, que la juventud, que las niñas y los niños, que todos han demostrado frente a este nuevo ataque terrorista contra el sistema eléctrico. Este espíritu de conciencia superior, de comprensión superior, de resistencia, de lucha, este espíritu de paz de nuestro pueblo, un espíritu gigantesco de paz del pueblo. Hemos estado explicando, Diosdado, en estos días, bueno, ha ido llegando la información y hay que convertirse en multiplicador de la información a través de los grupos de WhatsApp, multiplicar los cables, los mensajes, a través del Twitter, del Instagram, de las redes sociales. Y lo digo también, Diosdado, fíjate, como primer secretario del partido que tú eres, se lo digo al partido, se lo digo al gran polo patriótico, oído con esto, se lo digo a los consejos comunales, a los colectivos, a las fuerzas sociales, a las comunas, a la UBT, a los CLAP. Vamos a empezar a utilizar otra vez la pinta de calle, el cativado, el volante, el volante, escrito a mano, impreso, informando al pueblo qué ha pasado, informando la verdad, y además dando orientación para atender la vida del pueblo, mientras vamos nosotros en esta batalla remontando la situación. Vamos a utilizar todas las vías, las redes sociales, los medios de comunicación, la radio, pero en muchas partes vamos a utilizar el volante escrito, el volante impreso, el asfix, el cativado, porque hay que explicar bien, yo le he dicho mucho al ministro Rodríguez, a la vicepresidenta de C. Rodríguez, a los compañeros de gobierno que están al frente de esta batalla, ha sido un ataque terrorista brutal, nunca antes visto, el ataque se hizo con fusil, desde un área escarpada, es bueno explicar esto, el lugar atacado, que fue incendiado, es un lugar vital para la transmisión de la electricidad al país, en un lugar vital, Diosdado, vital, nunca en la vida había habido ningún evento negativo, ha sido atacado en horas de la noche, bueno, estamos con las pruebas en las manos, están las balas, el tipo de balas y fusil que se utilizó, y la investigación va avanzando, seguramente todo esto lo daremos nosotros y mostraremos a nuestro pueblo, un ataque con fusil, arcero, quien lo hizo, mercenario, seguramente un asesino, mandado por la oposición, golpista, por la derecha, sin lugar a dudas, sabía lo que estaba haciendo, sabía que estaba atacando, nunca nadie se puede imaginar que se pueda atacar el corazón para destruir la central generadora de electricidad del país, nadie pudiera, eso es una cosa, mira, que Diosdado, no entra en la cabeza de nadie, no entra en la cabeza de nadie, Dios mío, atacar lo que le pertenece a todos los venezolanos, tratar de incendiar para dejar varias semanas sin lujo a un país, Dios mío, ¿a quién beneficia esto? ¿Ah? Al imperialismo norteamericano, ¿quién tiene el suficiente odio, la suficiente maldad en el cerebro, la suficiente pervertidad, quién es suficientemente diabólico para ordenar un ataque a este? El imperio estadounidense, sin lugar a dudas, y el mercenario lo utilizaron a fusil, un ataque con fusil, de largo alcance, seguramente un francotirador, y esta derecha perversa, diabólica, el títere diabólico que está detrás de este ataque, no tenga ninguna duda, ningún venezolano, quien puede tener en su mente atacar, Dios mío, lo que es alma vital de todos y de todas, ¿a quién perjudican? ¿No? al país, perjudican a los chavistas, somos la mayoría, y perjudican a los chavistas, a los no chavistas, y a todo el mundo, siéndole un gran daño, el segundo ataque que hemos recibido, en 20 días, hoy es 27, se cumplía, hoy se cumple, 20 días, el primer ataque que fue de carácter cibernético, electromagnético, este fue físico, destrucción física para provocar un superincendio que nos dejara varias semanas sin luz. Ahora, la actuación inmediata de los trabajadores, de los bomberos, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del gobernador Justo Noguera Pietri, de todo, fue inmediata, permitió confinar el incendio, controlarlo, y hizo grandes daños el incendio, daños totales en algunas estructuras, daños parciales en otras, y comenzamos el proceso de recuperación inmediata, pues, una vez, sentido el incendio, ayer martes, en una hora de la mañana, todavía soltaba humo, lugar incendiado, comenzó el proceso de reparación profunda, incendio, en dos turnos de los trabajadores, dos turnos, quiero saludar a los trabajadores de Corpoeléptico, de allá de Guri, de Guayana, a los trabajadores de Tidor, que se han incorporado, a los oficiales y soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los trabajadores de la Gobernación de Bolívar, y a su gobernador Gusto Maguera, que están allá, a esta hora están allá, en turnos de 12 horas, 12 por 12, se llama, turnos de 12 horas, trabajando, reconstruyendo y reconstruyendo, reconstruyendo, estamos en la fase de reconstrucción de lo quemado, lo quemado fue muy grave, debe saber Venezuela, y en medio de la reconstrucción paralelo, hemos ido administrando carga, atención Venezuela, hemos ido administrando carga, llevando electricidad, haciendo de tripas corazón, haciendo mucho, pero mucho, mucho, con lo poquito que podemos sacar de electricidad del Guri, para llevar electricidad, hemos llegado hasta el 80% del país, ha habido alguno, bueno, el sistema no está robusto como va a estar en los próximos días, porque estamos reparando el corazón del sistema, pero, hemos logrado el milagro, hecho por los trabajadores de Corponex, de poder generar, transmitir, y con poquito, poquito, llegar a mucho, llegar a mucho, todavía falta por llegar a algunos estados del occidente del país, y bueno, tenemos que llegar, vamos a llegar, y en las próximas horas, ya ha reconstruido parte de lo destruido por el ataque terrorista, vamos a darle mayor robustez a todo el sistema, por eso yo ratifique la decisión de suspender mañana jueves, todas las actividades laborales, estudiantiles, para seguir avanzando en atender la eventualidad que estamos atendiendo, con la conciencia del pueblo, con la organización del pueblo, con los consejos comunales, con la unión de la comunidad, con la unión de la familia, están dadas las órdenes para seguir atendiendo todo el tema de seguridad, preservación de la paz, para seguir atendiendo el tema de agua, que es uno de los temas graves que ocasiona este ataque terrorista, y lo hacen con conciencia, Dios dado, porque después ellos mismos declaran que no van a tener luz ni agua ni esto ni aquello, son unos bandidos, no te puedo decir la palabra exacta porque tengo, no puedo estar yo diciendo lo que tengo en mi alma, este que lo tiene el venezolano común, son unos grandísimos perversos, diabólicos, unos grandísimos hijos del diablo, son hijos del diablo, porque nadie le hace daño a su familia, a su patria, de esa forma, Dios mío, esto no es hacer política, Dios dado, hacer política, construir un partido político, construir un liderazgo, basado en qué, en destruir a un país, entregárselo al imperialismo, en quitarle la luz a la gente, en quitarle los servicios, en quitarle todo, pero ¿quién dijo que eso es política? ¿Quién dijo? Dios mío, son unos grandísimos, etcétera, etcétera. Vamos a seguir atendiendo seguridad para la paz, junto a las cuadrillas de paz por comunidad, cuadrillas de paz, atención colectivos nacionales, atención los colectivos, atención los consejos comunales, atención las CLAC, atención VT, que funcionen las cuadrillas de paz, para garantizar la paz, pero Guarimba, pero Guarimba. En segundo lugar, seguir atendiendo el agua, el plan de agua, gobernadores, alcalde, el ministerio del agua, la fuerza armada nacional bolivariana, todo el plan de los CLAC que se siguen distribuyendo, y todo el alimento en la calle, todo el tema de transporte, y hacerlo en unión cívico-militar, hacerlo en una perfecta unión cívico-militar, para ir remontando, tenemos que ir en la remontada. Yo dije, frente a cualquier circunstancia, nervios a cero, calma y cordura, máxima conciencia, y movilización para la paz. Y así es, y así debe seguir siendo. Y digo ahora, bueno, debemos remontar ya a esta situación. Debe saber todo el mundo que el daño que se hizo es más grave que se puede imaginar ningún venezolano. Muy grave, todos los días yo voy a estar explicando. Y bueno, hay que mostrar los videos, las fotos, y explicar bien cada día que pasa. Claro, la prioridad de ahora ha sido recuperar, reconstruir, lo quemado. Y haciendo de tripas corazón llegar a la mayor cantidad de estados del país en la administración de carga que nos hemos propuesto. Yo pido la máxima comprensión de todos los venezolanos. Yo sé que esto provoca una gran rabia, una gran impotencia, una gran frustración. Este ataque terrorista que afecta la vida. Pero tengan la seguridad, compatriotas, que nosotros jamás nos vamos a rendir. nosotros vamos a dar esa batalla histórica contra la guerra eléctrica y ese ataque artero va a ser derrotado. Y vamos a reconstruir lo quemado y vamos a estabilizar, estabilizar en los días que están por venir el servicio eléctrico ya de manera total. Pido la máxima comprensión. Ustedes saben que yo no soy un cobarde ni un débil. Ni rehuyo mi responsabilidad. Ni cobarde, ni débil, ni rehuyo responsabilidad. Estoy desde el primer segundo que arrancó el nuevo ataque al frente, el mismo lunes. El mismo lunes, ¿se acuerdan si os damos? Repusimos muy bien rápidamente el servicio. Y cuando ya estaba más o menos a diez para las diez de la noche, bien estable, robusto, el sistema funcionando, ¡pum! Atacaron con fusil quemaron esta área vital, vital, vital de la república, vital del país. Es como un bombardeo de una fuerza enemiga. Es un bombardeo de una fuerza enemiga. Detrás de esto, detrás de la mano de Donald Trump, que es la seguridad. Donald Trump está enfermo con Venezuela. Donald Trump está obsesionado con Venezuela. Hace cosas que jamás ningún presidente norteamericano haría con ningún país. Está enfermo. Está enfermo y quiere dañar a Venezuela solamente por nuestra riqueza. Para ponerle la mano y dominarnos, colonizarnos. Y se ha conseguido un grupo de aliados internos que son simplemente títeres tan diabólicos que son capaces de hacerle estos daños al país. Tenga la seguridad que así como hay títeres diabólicos que hacen daño, Venezuela tiene gente que la ama. Y la gran mayoría de Venezuela, la inmensa mayoría amamos nuestro país. Amamos y queremos proteger y preservar nuestro país. Les digo a todos no bajen la guardia, que nadie baje la guardia. Espero tener buenas noticias prácticas, concretas del restablecimiento del servicio en las próximas horas. Pido a Dios desde mi corazón su bendición y protección frente a estas fuerzas diabólicas. Pido al pueblo su oración, su fe y su acción permanente. Pido a todas las fuerzas sociales del barrio, de la comunidad, de la cuadra, de la esquina, del urbanismo, defender la paz. Organizarse colectivamente para atender todo el tema de alimentos, seguridad, transporte, agua, etc. estamos dando una batalla histórica y vamos a salir más fuertes que nunca de esta batalla. Tengan la seguridad, este ataque artero que nos produce tanta indignación, tanta rabia, va a servir para crear una gran conciencia en los venezolanos y en las venezolanas. Tenemos que cuidar la paz de nuestro país, tenemos que cuidar la vida de nuestro país y tengan la seguridad que con la Unión Cívico-Militar y el trabajo de nuestros queridos trabajadores y trabajadoras de Corpoelet, vamos a dar buenas noticias en las próximas horas y en los próximos días. Eso sí, eso sí, quiero dejar muy claro ante el país, ante el mundo, estamos en una batalla duro, el daño que hicieron es grave. Dado la experticia del profesionalismo y el amor de los trabajadores, estamos llegando con electricidad a casi todo el país y en las próximas horas aspiro con el favor de Dios todo el país, pero vamos a pasar días donde vamos a tener que ir a administración de carga conciencia organizada para estabilizar hasta que reconstruyamos todo lo que quemaron. Vamos por fases, ya estamos terminando la primera fase de reconstrucción de lo quemado, viene una segunda fase, viene una tercera fase y yo le iré explicando a ustedes y nuestros ministros, ministras, le irán explicando cada una de las fases hasta que ganemos esta batalla como ganamos la otra, la del 7 de marzo, liberando el cerebro del ataque cibernético, liberando las líneas de transmisión de los ataques electromagnéticos. Ganamos esta batalla del 7 al 12 de marzo, esta también la vamos a ganar, la vamos a ganar bien ganada y hay que seguir, no podemos bajar la guardia, hay alguna gente que se dice y es válido que se lo pregunten, ¿cómo con tanta vigilancia se metieron y quemaron eso? Yo también me pregunto eso y lo estamos investigando, utilizaron, ya sabemos, un francotirador, un mercenario, dispararon con un fusil de larga distancia y quien mandó a esta gente, quien lo mandó, el títere diabólico que aprobó este ataque, quien mandó a esta gente a hacer este ataque, sabía lo que estaban haciendo. Ah, que hay alguna complicidad interna, todo eso se va a saber. Por eso yo le llamo a los trabajadores del cuerpo eléctrico, llamo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, máxima atención, vigilancia y alerta a todo nivel de todos los servicios públicos empezando por la electricidad, porque esto es una guerra total, el imperialismo ha decidido una guerra total. Como no puede invadir el país, ni podrá jamás invadirlo. Entonces ha decidido dañar, dañar, dañar. Y esto es una cosa, Diosdado, te lo comento, seguramente tú lo leíste por ahí, yo lo leí en el portal de noticias Russia Today, RT, el mismo Trump, Donald Trump, firmó un decreto ayer creando un comité contra la guerra electromagnética al servicio eléctrico de Estados Unidos, tomando medidas preventivas a una guerra electromagnética que pudiera haber contra el servicio eléctrico, y así lo define él en su decreto. Así que está a confección de parte, relevo de pruebas, diría un buen abogado, o una buena abogada. Bueno, hay que cuidarse, pues, cuidar la paz. Nosotros estamos aquí trabajando, yo estoy al frente, yo no duermo, no duermo, estoy aquí, hoy cumplí todas mis agendas, reuniones muy importantes a nivel internacional, he tenido, las próximas horas informaré, sigo trabajando en el nuevo esquema del nuevo gobierno, del nuevo comienzo del gobierno, de las soluciones, no paremos nada, hay que seguir avanzando, por un lado, luchando y ganando esta guerra eléctrica, y por otro lado, trabajando en los planes del futuro, soñando con el futuro y trabajando por el futuro, camarada. Bueno, Diosdado, ¿qué tiene por ahí? Cuéntame algo, dime algo. Gracias, presidente, al principio, al principio, darle las gracias por esta llamada, porque nosotros estábamos conversando, y en verdad, al pueblo, nuestro pueblo, requiere información para ir al debate, y ya lo habíamos dicho, y convencer y hablar con aquella gente que pudiera estar en dudas, en dudas, porque evidentemente quien se molesta, quien se molesta, a veces no va a reconocer de dónde es la causa, sino es su molestia, no tiene luz, no tiene luz, pero hay que explicarles a la gente, yo no había mencionado, yo estaba al tanto del disparo que, o de los disparos que le hicieron, aprovecho para decirlo, pero no lo había dicho porque no había sido informado oficialmente, pero le dispararon, con fusiles, le dispararon, y es verdad, presidente, los primeros ataques que ellos hicieron contra el sistema eléctrico que usted salió diciendo que había sido un ataque electromagnético, cibernético, todos se burlaron, diciendo que eso era imposible, que el sistema eléctrico, no sé qué, y hoy, aquí está el Twitter de Rusia Today, dice Trump, Trump firma un decreto para proteger a Estados Unidos de ataques de pulso electromagnético, es la confesión de lo que ellos hicieron aquí en Venezuela, la confesión. Así es. Y quiero que sepa, el día lunes, en la reunión del partido, dimos la instrucción de acelerar, acelerar, la conformación de las cuadrillas de paz, de hecho, el día viernes, tenemos un chequeo, nosotros, de las cuadrillas de paz a nivel nacional, ya en funcionamiento. Cero guarimba, como usted dijo, la tranquilidad y la paz de nuestro país está en manos de nosotros mismos, no podrán los violentos, los que nos han amenazado, los que nos van a, los que nos van a amedrentar aquí. Y entendemos, presidente, su rabia, entendemos su rabia, y no solo la entendemos, sino que la apreciamos, los venezolanos, los venezolanos lo aprecian porque están conscientes que usted ha estado al frente de este problema desde el primer momento, atendiendo personalmente cada detalle. Y este pueblo sabe, presidente, este pueblo sabe que no está abandonado, que aquí hay un gobierno que lo defiende. Un gobierno, un gobierno, un gobierno que lo defiende y un pueblo consciente que acompañe a ese gobierno. De verdad, nos sentimos, presidente, en, 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 grado sumo. El pueblo de Venezuela, tranquilo, porque sabe que el gobierno bolivariano que usted preside está al frente para atender este problema. Si esto fuese con la derecha, seguro, seguro, tuviesen luz los grandes centros de poder, tuviesen luz los, los, las casas de mayor ingreso económico, dejando a los pueblos para último. Aquí no, aquí la luz está llegando para todos los venezolanos y todas las venezolanas al mismo tiempo, sea chavista, sea opositor, o no participe en actividad política. De verdad, muchísimas gracias, compañero presidente. Y este programa, usted sabe que es suyo, cuando quiera, llamar. Cuando quiera llamar. Así es. Cuando quiera venir. Así es, Diosdado. Muy buenas reflexiones, muy importantes en todas estas horas reflexionar. Sé que hay mucha gente que nos escucha por radio, que nos escucha a través de internet, de las redes sociales, que en este momento nos ven por televisión, es muy importante difundir la verdad, difundir la verdad. Y efectivamente, es una cosa que no tiene parangombe. Todo lo que se ha intentado contra el país desde el 23 de enero. Todos como han fracasado, paso por paso. La prepotencia del imperio estadounidense, con Donald Trump al frente, que desprecia y odia a los pueblos latinoamericanos, desprecia y odia al pueblo de Venezuela, no pretendiendo imponerse por la vida de hacerle daño al país, hacerle daño, con su títere diabólico y su grupo de cómplices, de cómplices, cada uno de ellos. Por eso, hay que continuar trabajando. Tengo de fe en los resultados del trabajo en las próximas horas, en el día de mañana, en el transcurso de los próximos días, para ir recuperando, reconstruyendo lo que dañaron con este ataque. Fue un ataque terrorista con un fusil. Ahí están las balas, ya están las experticias, está la planimetría, y está el estudio, y está la investigación. Y tengan la seguridad con el favor de Dios, llegaremos a la verdad como siempre llegamos a la verdad. Y habrá justicia. Pero tengan la seguridad que el centro de todo el esfuerzo es restituir, estabilizar, ¿no?, el servicio eléctrico para nuestro pueblo. En la política, Dios dado, tiene que haber ética, tiene que haber límites éticos, morales, políticos. No es que se vale todo, todo se vale, ya todo se vale. No es que se vale esto, se vale aquello, ¿no? Las reglas están establecidas en la Constitución, pero también en la conciencia, en la ética de la gente, ¿vale? Que se puede esperar de un liderazgo político de la derecha que es capaz de hacer todo lo que han hecho desde el 23 de enero hasta nuestros días. ¿Qué se puede esperar de ellos? Todo malo, todo lo que se puede esperar es malo, y después sale con su cara de piedra, ¿vale? Su cara de piedra, su cara de tabla, sale, a anunciarle más daños al pueblo venezolano. Un chantaje, pues, le pongo la pistola en la cabeza, ¿haces lo que yo digo o te disparo? Es un chantaje contra el pueblo de Venezuela, te pongo la pistola en la cabeza y tú haces lo que me da la gana a mí que hagas para favorecer los intereses extranjeros del imperio gringo o te disparo. No, 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 nosotros lo hemos chantaje a nadie. Nosotros, como dice nuestra consigna, viviremos y venceremos y seguiremos avanzando. No sé si ya informaste el plan de los próximos días, el viernes el ensayo nacional, ya todas las cuadrillas de paz están conformadas por UGT, colectivos, consejos comunales, CLAP, está funcionando y ayer estuve recorriendo algunos lugares de la Gran Caraca y viendo como los motorizados con sus radios, con sus teléfonos, los motorizados que tienen algún carrito salen a recorrer el barrio, la esquina, la avenida, se coordinan, estuve en varios sitios de la ciudad viendo los operativos populares junto a la Policía Nacional Bolivariana, a la Guardia Nacional Bolivariana de Protección de la Paz como debe ser. Y durante el día estuvimos viendo la solidaridad para el alimento, para el agua, la solidaridad para el transporte, la solidaridad para ganar esta batalla, para ganar esta batalla. El sábado tenemos la gran movilización desde todo el país, van a ser más de mil puntos a nivel nacional en todo el país y en Caracas vamos a tener varios puntos de concentración con movilización de miles de miles, los han sido por lo menos 500.000 caraqueños y caraqueñas movilizados en la gran operación en defensa de la libertad. Operación en defensa de libertad. Esto no va a ser un simulacro, es una operación popular de calle. Ya sabes que va a movilizar la gente y otras cositas por ahí, algunos aliños y aditivos que el pueblo va a tener el sábado, 30 de marzo. Vamos a seguir movilizado el pueblo en la calle, ganando la batalla de calle, la batalla de la paz, la batalla política de la verdad y bueno, yo trabajando aquí al frente para ganar la batalla contra el terrorismo eléctrico. Bueno, un daño tremendo se hizo. El ataque aspiraba a un daño peor, pudo haber sido un daño catastrófico, Dios dado, catastrófico. Afortunadamente, gracias a los bomberos, a los trabajadores, a la acción inmediata, se pudo confinar el incendio y se limitó parte del daño. Se limitó parte del daño. Y ahora estamos full. Con los ingenieros, los trabajadores, todo el mundo al frente, reconstruyendo. Lo vamos a reconstruir, vamos a avanzar y lo vamos a lograr. Un gran abrazo a toda Venezuela. Gracias. Le pido a Dios, le pido a Dios que bendiga a nuestra patria y desde el corazón emocionado como hijo del pueblo que soy, como presidente obrero que soy, les digo gracias Venezuela, gracias por tanta conciencia. Sigamos en batalla, Venezuela nos pertenece, no podrán con nosotros y venceremos. Venceremos, venceremos. Buenas noches pues. Buenas noches. Buenas noches.